Melgar con oficio y Cali que pena me das Bienvenidos a este comentario express de lo que fue el partido de vuelta entre Melgar y Deportivo Cali que terminó con victoria para el conjunto peruano por 2 a 1 y estuve muy pendiente gracias a OneFootball que es una aplicación sensacional que se la recomiendo ya que acá pueden encontrar toda la información todas las noticias, todas las estadísticas todos los resultados de sus equipos y competencias favoritas y acá por supuesto que me ayudó para seguir todas las novedades de lo que fue este partido de revancha de la Copa Sudamericana así que bueno, ya saben, es muy fácil acceder a esta nueva aplicación tienen que ir al enlace que encontrarán aquí abajo en la descripción, ahí la descargan, la disfrutan y la gozan, la gozan como gozó Melgar este encuentro de revancha donde es cierto que el Deportivo Cali tuvo un inicio mucho más intenso con mayor personalidad, le discutió el balón a Melgar, que esos fueron los principales problemas del primer partido donde pues prácticamente fue un inicio de Melgar pero acá Cali tuvo la personalidad para discutirle la posición, para ganar espacios y de no permitir que domine tanto pero eso fue ya disminuyendo poco a poco luego asumió una posición más reactiva del conjunto colombiano que sea prácticamente una línea de cuatro y a veces una línea de cinco donde hasta Teo se sumaba para curir espacios y también para con su pegada generar contraataques como sucedió en la primera opción importante del cotejo donde Teo recuperó un balón se la cede al Deir Gutiérrez que inició una contra y se la cede a Velasco que alarga un poco el control pero lo define mal ante un KC que mostró todo el oficio para chicar bien con mucha decisión y pues salvó el incendio a Melgar luego pues el cotejo tomó un trámite pues muy claro donde Melgar intentaba hacerse confiable con posiciones altas con posiciones largas en tiempo y donde encontraba sociedades por las bandas y ahí fue donde creció también las figuras de Ibérico y Quevedo aunque bueno mucho mejor lo de Ibérico Quevedo siempre ahí mostrando pues más ganas que precisión y así fue como se trasló este cotejo al segundo tiempo donde continuó con ese trámite con Melgar tomando la iniciativa con posiciones largas pero pues que extrañaba la contundencia y la precisión arriba sobre todo pues con un Bernardo Cuesta que se estaba perdiendo un poco que se hacía más un lanzador pero pues a él se sabe que él es más contundente estando sobre el área y bueno ahí fue cuando digamos el Cali tomaba las precisiones las precauciones para cuidarse hasta que llegó una jugada interesante por derecha donde se den a tandazo que subió casi hasta el borde del área y ahí se entra un tiro donde le encuentra una mano muy extendida por parte de Mera que digamos que ya queda pagando es cierto que se demora demasiado el árbitro en ver esa jugada por el VAR pero pues bueno termina por romper el partido esa decisión correcta para mí estaba muy abierto el brazo del defensa colombiano y pues con toda la jerarquía que caracteriza a cuesta no había que dudar de él y pues remató ahí de forma precisa para poner el 1 a 0 que prácticamente es barato del partido porque ahí el Cali se desesperó fue hacia arriba intentando ahí encontrar ese empate con muchas ganas y con poco fútbol y pues tampoco fue el fútbol que en esa en ese regalo que le dimos que era que entró muy mal al partido más allá de que luego se reivindicaría un poco pero pues un despeje desesperado de él lo encuentra Ibérico que de gran forma le filtra un balón a Bernardo Cuesta que ahí fue para mí un Karim Cuesta porque define de gran manera este capitán 9 ídolo ya en Arequipa que terminó de eliquear un cotejo que ya tuvo unos 20 minutos basura donde pues un Cali entregado donde hubo tensiones con la hinchada del Cali bueno los mismos idiotas de siempre ahí haciendo de las suyas y luego ya con oficio Melgarza lo cerró cerró el cotejo a pesar de que Mosquera tuvo una oportunidad para reivindicarse pero fue sobre el final y llegó demasiado tarde esa respuesta del Cali que terminó de maquillar una eliminatoria que fue toda de Melgar merecidamente y bueno vamos a ver ahora lo que fueron los 11 los puntajes y vamos a ver empezando con Melgar donde el de acá se da le dio un 7 por esa seguridad que demostró sobre todo en ese contraataque los centrales de Monestier y Galeano pues seguros también no tuvieron demasiado trabajo y tal vez en el espacio le costó un poco cuando dejaban los contraataques pero pues el segundo tiempo fue demostrado seguridad y confianza ya en los laterales Reina pues me gustó por momentos en el primer tiempo ahí intentando sacar al equipo Ramos me pareció tal vez un poquito el más flojo es cierto que tuvo participaciones interesantes en ataque pero por su espalda casi que llega un gol de contraataque del Cali tandazo que para mí fue de menos a más pero terminó siendo súper clave para generar el penal que le dio el triunfo del conjunto arequipeño luego tenemos a Guedes que para mí no me convenció del todo es cierto que tuvo participación estaba ahí intentando filtrar balones y demás pero pues me pareció un poco de los más imprecisos en la mitad de la cancha Arias que bueno también terminó siendo un partido correcto de menos a más pero siempre mostrando seguridad para sacar al equipo y distribuir el juego arriba Ibérico otra vez solo le faltó el gol para completar una actuación impecable siendo desequilibrante siempre yendo arriba al frente y siendo contundente con sus participaciones Quevedo es lo más flojo e impreciso tomando malas decisiones y pues a veces con demasiada energía y sin pensar tanto las jugadas y bueno cuesta que el primer tiempo debo confesar que le daba por ahí un 5 pero pues ya definitivamente lo que fue su segundo tramo con dos tantos muy claves para darle la ventaja a Melgari bueno mostrando el liderazgo y la contundencia que le caracteriza para liderar esta victoria de los peruanos ahora vamos con los puntajes del Cali de Amores dentro de todo pues ahí aguantó al Cali en sus peores momentos pero sufrió dos goles y hay que decir bueno esto dentro de todo también adivinó el costado del penal pero no fue lo suficiente para atajarlo también de lo mejor del Cali esta oportunidad burdizo que mostró seguridad confianza más allá de pues alguna jugada de Ibérico donde quedó mal pero pues en líneas generales bien Mera pues le bajó un poco el haber generado el penal pero en líneas generales también sólido y pues dando confianza a todo el equipo pero en los peores momentos pero no resultó de la gran forma Mafla me pareció interesante su primer tiempo me llamó mucho la atención que lo cambiaran me parece que ese cambio pues dictaminó mucho lo que fue al final del partido perdió seguridad con la salida de Mafla y bueno ya sufrió Valdeir Gutiérrez otro partido súper discreto perdió muchos duelos sufrió con Ibérico muchas pelotas y sí demostró mucha inseguridad también en varios apartados del partido Robles impreciso muy peleón aportó poco en juego no tanto como Camargo que sí por momentos le dio seguridad salida buen pase pero pues a veces se desaparecía vamos con Velasco que me gustó más siendo atacante a pesar de que falló una opción clara pero pues al menos tuvo la predisposición para generarla y generar preocupaciones en el arco rival pero pues luego bajó mucho en su labor como lateral luego aparece acá Johnny González otra vez con su energía que por momentos le daba cierta tranquilidad a Cali pues con sus subidas pero también tomando imprecisos centros pasados malas decisiones y demás Teófilo esta vez no se desapareció tanto digamos que sabiendo del grosor del partido tuvo más responsabilidades apareció más discutió más ahí para sacar al equipo pero terminó ahí perdiéndose en lo en lo complicado en lo discreto muy discreto que fue el ataque caleño y bueno Rodríguez que otra vez fue de lo peor perdiendo muchos balones con poca confianza nunca pues impuso su presencia a los centrales de Melgar y quedó pagando con un partido para el olvido para el delantero colombiano y bueno así terminamos este comentario y lo que fue la gran victoria de Melgar merecido a lo largo de toda la serie demostrando que es un equipo más completo más trabajado y con este Cali que estaba en fase terminal y lo terminó demostrando con una actuación penosa y despidiéndose más pronto que tarde de la copa sudamericana y bueno así terminamos Melgar se enfrentará contra Inter de lo más que interesante pero ya lo estaremos analizando en vídeos próximos así que bueno me gustaría saber su opinión sobre qué les pareció la actuación de Melgar creen que se quedó un poco corto creen que pues el Cali dentro de todo pues hizo lo posible para combatir la llave y dejar una imagen aunque sea un poco digna pero pues estuvo lejos de eso así que bueno déjenos todas sus opiniones en los comentarios como siempre y ya saben que aquí es palabra de gol el lugar donde adoramos el balón y será hasta la próxima chau chau